¡WAMPUNCH! ¡WAMPUNCH! Dejando la frase de ahora en adelante, déjenselo a los adultos, ya que sí, comenzando en el episodio, como recordaremos anteriormente, se había dado la reunión de los héroes clase S y sobre todo el discurso de motivación para el pobre Darkshine, el cual estaba traumatizado debido a su enfrentamiento con Garou, aunque gracias a la intervención de Sweet Mask, él logró levantarse. Pero en este episodio, para reunir al equipo, vemos la llegada de Bank y los demás, ante la reacción de emoción de sus compañeros sintiéndose genial de que hayan llegado. Aunque en este momento Bank revela que al parecer él había sido dejado fuera de esta importante misión, y obviamente a espaldas de casi todos los héroes clase S, ya que el niño emperador es el único que sabía al respecto. A pesar de todo esto, Bank entiende las razones por las cuales él fue excluido, debido a que el objetivo era su discípulo, él podría contenerse y podría representar un riesgo para la misión. Por lo cual, desde una perspectiva puramente lógica, tenía mucho sentido descartar a Bank y su equipo de la pelea contra Garou. Y mostrando nuevamente su sabiduría, le dice al niño emperador que no hay ningún problema por la decisión que tomó, pero que de ahí en adelante él va a tomar la responsabilidad de poner a Garou a descansar. Aunque la verdad ya sabemos que esto es muy complicado. En ese momento, Fubuki entra a la acción diciendo que si ya tienen un plan para reforzar a Tatsumaki, deben hacerlo ahora, ya que ella está alcanzando sus límites y claramente en cualquier momento va a quedar inconsciente. Lo cual deja sorprendidos a todos los héroes clase S y la verdad es que sí, por mucho que se están reuniendo, no han ayudado en nada. Ya que como recordaremos, actualmente Tatsumaki se está encargando de generar una enorme barrera para que así Saikos no pueda escapar. Mientras que al mismo tiempo, Drive Knight se encarga de acabar de manera definitiva con Saikos. Claro que esta sabe que si logra derribar a Tatsumaki, esto habrá acabado y podrá escapar con facilidad, por lo cual cambia de objetivo y decide atacar directamente a Tatsumaki para así eliminar la barrera. Ante esto, Drive Knight tiene que reaccionar rápidamente para protegerla. A pesar de esto, un misil se escapa y observamos una escena realmente épica de Genos, quien se encarga de proteger a una Tatsumaki que está llegando a su límite. Y la verdad, si no fuera suficiente con shipearlos en escenas anteriores, en este momento nos repiten la dosis con una épica escena de Genos protegiendo a su waifu. Y la verdad es que queda realmente espectacular. De hecho, incluso me sorprende demasiado que Genos todavía pueda mantenerse en el combate, ya que normalmente a estas alturas él ya estaría medio destrozado. Pero en este momento sí que está dando batalla. A pesar de lo que está ocurriendo, Genos se percata de que Tatsumaki llegó a su límite y actualmente se ha desmayado. Mientras tanto, pasamos a un flashback bastante interesante que nos relata un poco sobre el pasado de Tatsumaki. Un punto a aclarar aquí es que esta escena ya la habíamos visto anteriormente en el webcomic, aunque creo que la escena del manga está mucho más completa, además de darnos detalles muy interesantes. Pero otro cambio que se hace respecto al webcomic es que esta escena la vemos mucho más adelante en otra pelea, por lo que aquí nos podemos dar cuenta como la historia del manga se va modificando poco a poco de acuerdo a la situación. Pero bueno, ahora sí comencemos con el flashback de Tatsumaki. Todo esto comienza con una frase que dice Métete en tus propios asuntos y no esperes ayuda de nadie. Una de las ideologías principales de Tatsumaki, eso es lo que creo. Se nos dice que este flashback ocurre hace 18 años en algún lugar de investigación, ya que al parecer se había salido de control un enorme monstruo el cual estaba atacando a todos los científicos que se encontraban en el lugar, por lo que rápidamente deciden evacuar estas instalaciones. El problema es que Tatsumaki se encontraba dentro de las mismas, pero los científicos al decir que Tatsumaki es un simple experimento fallido deciden dejarla ahí a su suerte, pensando que deben enfocarse realmente en los experimentos más prometedores para salvarlos. Es en ese momento cuando Tatsumaki se percata de que no tiene oportunidad y claramente los científicos no la van a salvar. En ese momento observamos como el monstruo se acerca a la celda de Tatsumaki dispuesto a acabar con ella, destruyendo fácilmente de un solo golpe la puerta de su celda y arrojándola muy lejos. Pero antes de que el monstruo entrara siquiera, observamos como algo ocurre afuera de la celda y se escucha una voz que le dice a Tatsumaki que salga de ahí. Y así vemos un escenario impactante donde nos encontramos al monstruo terriblemente destruido al parecer de un solo golpe creando un hueco dentro de ese monstruo y parado a un lado de él a Blast. Así es con el diseño que ya se nos había presentado anteriormente, pero ahora en esta escena. Como dije, esto es prácticamente calcado del webcomic, aunque claramente con el diseño oficial de Blast. En ese momento Tatsumaki se pregunta quién es aquel que la salvó y él le responde que es Blast y trabaja como héroe. Un detalle muy interesante de Blast, ya que ya habíamos visto su diseño con anterioridad, es que en la mano lleva un cubo, lo que nos podría llevar a suponer que él tenía un objetivo específico al encontrarse en estas instalaciones, para llevarse este cubo que probablemente sea parte de los resultados de los experimentos de esta organización. Tomando en cuenta que se dedicaban a experimentar con Tatsumaki y sus poderes psíquicos, es posible que este cubo tenga algo que ver con este tipo de poderes. Incluso no se me haría tan descabellado que el mismo Blast fuera el causante de la liberación de este monstruo para así lograr su objetivo. La verdad es que yo no confío mucho en Blast todavía. Pero aún así déjenme en los comentarios qué piensan ustedes que podría ser este misterioso cubo. Continuando con las frases de Blast, él menciona que tiene un trabajo adicional, por lo que considera el ser un héroe como un hobby. Y así es, esta es la razón por la que muchos relacionan a Blast con Saitama, ya que tienen ideologías bastante similares. Aunque claramente en este caso Blast nos comenta que tiene su propio trabajo, mientras que sabemos que Saitama está desempleado. Un detalle muy interesante. Y sí, sé que muchos dirán que Saitama es Blast por esta escena, pero bueno, para empezar, en los tiempos esto no coincide. Obviamente tendríamos que recurrir a teorías de viajes en el tiempo y demás, pero yo prefiero mantener la idea de que son dos personas diferentes y realmente tienen la misma ideología debido a tener tanto poder. En ese momento Blast le pregunta a Tatsumaki por qué demonios no usó su poder, a lo que ella contesta que sus poderes no funcionan. Entonces Blast rápidamente se da cuenta que Tatsumaki estaba mintiendo y la razón por la que ocultaba sus poderes era para que los científicos se dieran cuenta de que no sería útil y la dejaran ir. Además Tatsumaki menciona que no importaba si dejaba ese lugar o no, ya que no había nadie que la necesitara, debido a que su papá y su mamá la vendieron. Es en ese momento cuando Blast le dice que sí hay alguien que la necesita, mostrándole una foto de su hermana menor Fubuki y diciéndole que debe proteger a su familia. Además de decirle que le daría un consejo de alguien que también tiene mucho poder, diciendo la frase de que cuando el momento llegara, no esperara que alguien más la salvara. Y de hecho una teoría que se me ocurre, utilizando una de las frases de Blast que le dice a Tatsumaki, la cual es protege a tu familia, imagínense que realmente la relación entre Saitama y Blast sea sanguínea. Así es, de acuerdo a los tiempos, a mí se me haría mucho más lógico que Blast sea realmente el padre de Saitama. Aunque al principio podría sonar como una broma, creo que si Blast fuera realmente el padre de Saitama explicaría muchas cosas. Como el hecho de que tengan comportamientos bastante similares, también recordemos que anteriormente Saitama tenía cabello negro al igual que Blast y así podríamos conectarlo. De hecho también podría ser la clave por la cual Saitama fue capaz de romper su propio limitador. E incluso la desaparición de Blast podría estar conectada a esta frase de proteger a su familia, ya que tal vez debido a proteger a Saitama de una amenaza, él tuvo que sacrificarse. No sé, es una teoría algo loca, pero déjenme su opinión en los comentarios, ya que a mí sí me gustó. Recordando estas palabras y regresando ahora sí a los eventos actuales, vemos como Tatsumaki observa a su hermana menor, la cual le está gritando y le está diciendo que pronto irán a salvarla. Es en ese momento cuando Tatsumaki despierta y sonríe, diciendo que no deben subestimarla y activando nuevamente su inmenso poder. Mientras observamos que la persecución de Saikos y Drive Knight continúa dirigiéndose a un túnel, mientras Tatsumaki también la ataca desde la distancia. Además se nos comenta que uno de los objetivos de Drive Knight es tomar unas muestras de las células monstruo, probablemente para comprender mejor el funcionamiento de las mismas y usarlo a su favor. Pero continuando con las escenas, la persecución continúa a pesar de los ataques de Tatsumaki, que también afectan a Drive Knight, por lo cual no se relacionan muy bien en equipo. Pero cuando Saikos creía ya haber escapado, observamos como a su lado aparece alguien extremadamente rápido y así es, Genos ha regresado. Que de verdad se está pintando una batalla espectacular. Y observamos como gracias a este ataque sorpresa logra saltar encima de Saikos para que así ella no pueda escapar. Además gracias a esto le da la oportunidad al mismo Drive Knight de que él también salte encima de la misma. Mientras ambos preparan un ataque final para acabar ahora sí de manera definitiva con Saikos y ya pasar a lo que sigue. Pero bueno de esta manera acaba el episodio y realmente espero que este sea el ataque definitivo para derrotar a Saikos. Ya que sería difícil que siga sacando más poderes. Aunque claramente sabemos que aún falta la aparición de los ejecutivos y el mismo Garou. Así que esto apenas está comenzando. Pero bueno la verdad es que este capítulo fue bastante sorpresivo y honestamente a mí me ha encantado. Ya que se nos muestra como dije una escena que en el webcomic vemos mucho después. Pero la verdad es que también cae en un buen momento a la hora de hablar del manga. Pero bueno de esta manera termina el episodio. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y bueno feliz navidad a todos. Antes de despedirme también quiero agradecer a los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Josué Durán B, Pedro E. Trujillo, Jaime Reyes, Emerson Ventura, Alberto Cabrera, Lestatal Mora, Leo Cornejo, Andrea Fuentes, Bárbara Aninao, Paulex29 y Morningstar. Ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.